Seguimos con nuestro show, seguimos con los teléfonos celulares señores y ahora un artista, uno de los músicos cubanos señores que más ha experimentado con los ritmos contemporáneos y autóctonos. Él además de la música, su propuesta va un poquillo más allá y llega también al teatro, pasa por el cine, la televisión y llega a lo que se llama el performance en vivo. Para nosotros es un tremendo placer aquí repetir la visita de nuestro queridísimo Floyd y nada más y nada menos que Edesio Alejandro con nosotros. Todo tuyo, adelante. Edesio, un placer. ¿Dónde está esa música? Ahí está. Anoche se perdió una mujer que tuvo un sueño, alguna vez en la creina, en la memoria de aquellos que pudieran saborear su piel. Se fue, dejó su sueño. Se fue, cansada de gente que no entiende o que no quiere ver. Se fue, cansada de golpes, cansada de ser regada de flor y miel, cansada de volar hasta el amanecer, cansada de buscar un esplandor, una canción que no existe, un corazón, un corcer. Cansada de, no sabe qué, cansada de, no sabe qué, cansada, cansada, cansada. Anoche se perdió una mujer, tenía el cuerpo mágico y los ojos mágicos y tristes. En toda La Habana muchos la buscan, algunos la odian, mujer dura, muerte, mujer dura, dicen. Anoche se perdió una mujer, estaba cansada y se fue a desandar su vida de sueños sembrados. Subida de soledad, de alaridos, de hora tras hora, cobrando una renta sin bandera. ¿Quién baila y están buscando? ¿Quién baila y están llorando? ¿Quién la van a y están gritando? ¿A dónde fue esa mujer? ¿Quién baila y están buscando? ¿Quién baila y están llorando? ¿Quién la van a y están gritando? ¿A dónde fue esa mujer? Anoche se perdió una mujer, su corazón llevaba dos cristales, lágrimas antiguas En todo Madrid muchos la buscan, algunos la odian, mujer dura, fuego, mujer dura, dicen Anoche se perdió una mujer de vida, incierta de luces, inciertas y cumbres caídas Se ha escapado, se ha vaciado de mordidas y la gente extraña sus temblores y falsas pasiones ¿Quién en Madrid la están buscando? ¿Quién en Madrid la están llorando? ¿Quién en La Habana están gritando? ¿A dónde fue esa mujer? ¿Quién en Madrid la están buscando? ¿Quién en Madrid la están llorando? ¿Quién en La Habana están gritando? ¿A dónde fue esa mujer? Anoche se perdió una mujer cansada de bestias y fatigas Cansada de testimonios y furias Cansada de miedos y desnudez Cansada que ve llegar la vejez Cansada Anoche se perdió una mujer en su piel llevaba mil caricias Sin olor y risas, sin ardores En todo París muchos la buscan, algunos la odian Mujer dura, ama mujer dura, dicen Esa mujer se ha vengado de los hombres Se fue con un señor muy viejo de un corazón enorme Se fue como un ángel negro a vivir muy lejos Donde nadie nunca más se vuelve a beber sus noches ¿Quién en Madrid la están buscando? ¿Quién en Madrid la están llorando? ¿Quién en La Habana están gritando? ¿A dónde fue esa mujer? ¿Quién en Madrid la están buscando? ¿Quién en Madrid la están llorando? ¿Quién en La Habana están gritando? ¿Quién en Madrid la están buscando? 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 Aquí al lado está nuestro gran amigo que estuvo aquí la semana pasada con tremenda obra Que nos hizo una escultura en vivo aquí Nada más y nada menos que de Benny Morel Lo hizo aquí en vivo Sin truco ni nada Y hoy te tiene una sorpresa Oye Edesio El nombre al ritmo del día Iván Galino escultó el amigo tuyo Esto es para ti Qué bien Esto es demasiado Un anillo que hizo Iván Señores Vamos a mostrarlo Si lo pueden enfocar Es de plata ¿verdad? De plata Precioso Precioso anillo Para Edesio Alejandro Es un día como vale Otra sorpresa Mira eso Nos vamos llenos de sorpresas Al creador de banda de máquinas Ahí está Los queremos mucho Los esperamos mañana Mañana La misma hora Ahí estamos con Edesio Adelante